Yey, yey, cha cha Y aquí Newsplay En un nuevo gameplay de Roblox Y hoy estamos con el señor Mike Krak y el señorívritor Hoy hemos venido Para ser el mejor restaurante De la Italia profunda Yo vende a comer churros Yo tambien Tu quieres una porra Mike Ayera de crema por favor Vale, yo te cocino una porra Yo me pongo con eso Marchando Vale, si os fijáis, este es mi restaurante ¿Vale? Aquí vamos a construir mi restaurante ¿Vale? Seguro que es el tuyo porque pone el restaurante De nadie No, si es suyo, es que él no es nadie ¡No! ¡Oye! ¡No digas esas cosas! Mira, pues yo al menos no soy nadie Y no un perro pulgoso que huele a agua Nadie me está hablando ¿Qué te va del día, Víctor? No oigo nadie Vale, pues tendré que coger el restaurante Para poder decir que es mío El restaurante se va a llamar RUSTATUIT RESTAURANTE Y os voy a añadir Os voy a añadir a ti Y a Víctor, ¿vale? Como manager ¿Qué os parece? Yo creo que este está bonito Ese está muy guapo Sí, sí, me encanta Lo vamos a colocar en Italia, ¿vale? Italia, 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 Italia ¡Oh! Ya estamos en el restaurante de la Italia ¿Pero aquí va a haber pizza de pollo? Pues no lo sé Una mesa para dos, por favor Me dicen por aquí Bueno, señores Pueden pasar por aquí Mientras Mike y Víctor van a hacer la compra Y por ahí, pesados Ah, que estos son... Ah, yo creía que estos sean los que os atendían No, son clientes Fíjate, se van a sentar aquí fuera Mirad, hay que atenderlos perfectamente ¿Qué compramos? ¿Pollo? ¿Para hacer pollo asado? No, pollo no, comprad... Pizza de pollo Mira, cualquier otra cosa Vamos a comprar un cocinero Un cocinero Un cocinero, sí, un cocinero Bueno, señores ¿Qué queréis comer? Un plato de pizza de queso para mí, por favor Espero mi pizza de queso deliciosa Oye, tú que habías pedido ¿Cómo vas a hacer eso? Si no tienes ni los ingredientes Pero ayudadme, chicos Que estoy a tope Ah, estoy haciendo una pizza Estoy haciendo una pizza Venid, venid Ah, voy, voy Pero yo no sabía que tenías cocina ¿Cómo es eso? Que sí, que sí Que sí, que sí Ah, pero si estás poniendo ketchup ¿Qué haces? No, estoy poniendo el tomate Es el tomate El tomate No, pero no Voy a denunciarle por usar ketchup En vez de tomate Yo fabrico mis propias opciones Mira, mira Es el ketchup, está mal hecho Que no es de ketchup Que es de tomate A ver, voy a contratar a un cocinero de verdad, eh Que no... Ah, ahí está No, no puedo Vale, ya está Vale, aquí, cocinero Ahí se está haciendo el horno ¿Lo veis? Se está haciendo en el horno No, pero es una pizza sin nada Es si no tiene nada ¿Cómo que no? Es una pizza de tomate y queso Pero ¿por qué pone cheese pizza for invictor? Para mí, claro Es la que yo he pedido, Rius Te he dicho antes que había pedido una pizza Gracias, Rius Ay, qué pesado Toma, Víctor, para ti ¿Puedo pedir una? Eh, sí Mira, mira, mira Que me la como Me la puedo comer Voy a pedir una pizza de queso Mira, este, este quiere una pizza de queso Vale Pues ya está Para coger los apuntes Mira, yo he cogido Mira, mira, mira Qué pesado El Víctor no trabaja El Víctor solo está molestando Vale, vale Estoy agregando el queso Pues, ¿qué queso? Estás agregando el tomate, dirás, ¿no? El ketchup, lo único que tenemos aquí Es tomate Pues tienes que pedírsela A los clientes, tonto Ya no Ya están atendidos Dos horas después Vale, ahí estamos Pues creo que no se las puede Ahí está, perfecto Yo estoy Estar haciendo, lo tienen Sirvan los dos últimos platos Que me mata aquí haciendo pizza Mira, mira Que se me coma, señor Quiere comerse esa pizza Víctor, dásela Madre mía Pero que se la agarre de aquí Pero, Víctor Cómete la pizza Ahí, ya está Uy, se la comen con cuchillo y tenedor Cuchillo y tenedor ¿Eres tu qué es? Escuchad una cosa, chicos Venid un momento Porque esto no lo veo yo muy fácil Venid, venid, venid No, no, no es fácil Oye, ¿qué? Escuchad una cosa Creo que este restaurante es una caca Tenemos que intentar mejorarlo, de verdad Que no veis que no Necesitamos una nevera Necesitamos, pues yo que sé Algún camarero más para que atienda Un cocinero para que cocine por nosotros Mira, fíjate Bandejas de Mejorar la bandeja de camarera Te permitiría cargar Múltiples cajas de una Eso, eso, eso Que Víctor es un flojo Que solo lleva de una en una Pero si yo llevo cuatro platos en una mano Mira, han dejado dinero Pero si nos han pagado muy poquito Es mi propina, es mi propina ¿Cómo que tu propina? Eh, que era mío Me ha cogido Víctor Víctor, que el restaurante es mío Con la propina quiero ordenar una pizza de queso ¿De verdad? No tengo dinero, dice Claro que no tiene dinero Si os fijáis Aquí pone Parcela ampliada Así que vamos a ampliar la parcela, ¿vale? Sí, sí, amplíala Queremos cuarto de baño Exacto Eh, eh Lo he ampliado Lo he ampliado Lo habéis visto Pero, pero que ¿En serio se te ha costado? Queremos, queremos Que nuestro salario Ahora lo pagues en Robux No, 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 no Nada de eso ¿Cómo que no? Sí, 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 sí Porque para qué queremos cobrar Ocho Robux dólares Si nos puedes pagar tú Oye Que ha ampliado esto Y esta ampliación es una basura Hombre, han puesto una ventana muy bonita Aquí caben cuatro mesas ¿Qué estás diciendo? Yo aquí pondría los baños ¿Los baños? Pero si no cabe nada Faltan puertas, eh Aquí falta una puerta Pon más cosas No seas flojo Venga, vamos a poner cosas Vale, chicos Voy a poner otra mesita aquí dentro, ¿vale? Para poder Ahí estamos Una mesita Y ahora Unas sillas Unas sillas Voy a mejorar la cocina ¿Vas a mejorar la cocina? ¿De qué? Con mi dinero Voy a comprar Una nevera Eh He comprado un baño Pero ahí no Sí, aquí Porque así no es algo de la cocina Para nada Es verdad Es una cocina full gas Pero Mike Que queda felizísimo Pero es útil Está bonito A ver, lo recolocamos un poco Amigo, mira Si lo pongo así El cliente Tiene una silla Pero Está perfecto Buenos días Hola Hola Cocinando como dice Vitor Full gas Pero quiero Pero quiero que cambiemos el suelo este Por Dios Que la habéis Mal Se la habéis roto Vale, voy a terminar de poner el suelo Voy a terminar de poner el suelo He tenido una idea aún mejor A ver, ¿cuál? Mira Si ponemos aquí el este ¿Qué es el este? Yo me puedo llevar este a la cocina Que es más cómodo Y ellos pueden hacer full gas mientras comen ¿Ves? Yo no lo veo mucho, eh Yo no sé Vitor Como lo estará viendo Pero yo no A ver, nos faltan meses del restaurante Para tener más gente Pero tú crees que Un cliente se puede sentar aquí Puedo probar, a ver Si se sientan Si se sientan Es bueno ¿Dónde se sientan? ¿En el retrete? Pero ¿Cómo se van a sentar en el retrete? Mira Nunca te ha pasado que estás en un restaurante Y te preguntas Uy, ¿dónde está el baño? No sé dónde está Con eso no tienes ni que preguntarlo Pero A ver ¿Qué razón no te está faltando? Pero no creo yo Que sea el mejor sitio Para sentarse Que va a comer Creo que he vendido La nevera Sí, has vendido La nevera Este Mike Nos está Nos está Manipulando el suelo, eh Era para comprar Condimentos Para la siguiente pizza Creo que ha vendido Mi nevera Te ha vuelto a poner Ya la he puesto Vale, vale, vale Oye, chicos ¿Os parece bien que vayamos Al Ikea Al Ikea, perdón A comprar muebles? Sí, pero todavía menos montados, eh Pero si he traído un montón Es verdad Pero, ¿eh? ¿Cuántas sillas? No, no El Víctor Este es el mejor He hablado yo con el Ikea Y me lo han traído Ah, y te lo están Y te lo están traiendo a domicilio Vale, vale, vale A ver Hay que comprar también iluminación Que está un poquito Así como que oscuro, eh Y luego podemos abrir el restaurante Y luego poner a prueba mi nevera Un microondas Voy a poner un microondas romántico Mira cuántas velas románticas Así seguro que no aparecen zombies Qué bien, qué bien Mike, Mike Me gusta, me gusta Como piensas, tío Ahora lo pido Hombre Vale Vale, a ver Decoración Decoración Arte Arte ¡Eh! ¡Eh! Tengo el arte Tengo el arte perfecto Mirad ¡Viva España! ¡Hombre! Hola, la bandera de España Pero, ¿qué le ha pasado? Está un poco chunga, eh Se ha rompido Vale, ya está Ya está Tenemos ahí el mejor Este espacio Aquí es muy romántico, eh Ha quedado perfecto Oye, ¿te gustan las plantas? Me encantan las plantas Pues las he comprado con tu dinero ¡Eh! Pero dejar de gastar Dejar de gastar Dejar de gastar mi dinero Vale, ya está Y que no nos pagas Claro Así me puedo llevar un par de veras luego Sin que lo veas a mi casa Ah, claro Para ti, ¿no? Bueno ¿Queréis que abramos el restaurante A ver si funciona mejor? Espera, espera Faltaba esto, Rius Ah Una máquina De locos De locos De locos De locos Claro, para cobrar Y como, y por último Eh, por último Vamos a poner una cosita Que nos está faltando Y no tenemos ni idea De que había que ponerlo A ver Mirad Es que Es que sin esto No podemos abrir el restaurante Claro Mirad Son juguetes Para que los niños No se aburran Y no den por saco A los padres Y puedan gastar más Eso, sabes tú Muy bien, eh Claro, yo soy padre Entonces yo sé Que sin esto Los padres no están a gusto Claro, claro, claro Yo pondría más decoración Japonesa Más china A ver, yo estaba vendiendo Las velas Y si quieres Vendiendo una pared Vale, eh, sí No, no te preocupes Si a ti lo de vender paredes Se le está dando muy bien últimamente Ya, ya lo pongo yo Ya lo pongo yo Porque madre mía Ya, ya he puesto yo la pared Pongo otra pared Sí, tú pon otra en el suelo Claro Eh, puedo poner un cartel Puedo poner un cartel ¿Cartel de qué? De Welcome to my restaurant Venga, va, ponlo, ponlo Ahí Mira, mira, mira Quien venía en el restaurante Welcome to my restaurant No, pero puedes colocarlo aquí Ven, 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 ven Ven Voy, 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 voy ¿Dónde, dónde? Mira, aquí en la entrada esta Ah, vale Ostras, aquí va a quedar mejor Ay, claro Pero, pero, cogelo Mira, ahí está Ah, vale Ya tengo dónde colocarlo Miradlo Aquí Para que la gente que venga Por la carretera de allí Lo vea también ¿De qué te ríes? Este bar Estos tiradores de cerveza Parecen lavabos, tío ¿Dónde? He puesto Unos nuevos tiradores De cerveza y vino ¡Ah, mira! ¡Qué bien! ¿Sale que rías? Vale Escuchadme una cosa Si quieres agua caliente Oye, oye ¿Y este fuego que hay aquí? Es una vela Es una vela de maíz Ah, vale Vale, vale, vale Bueno, chicos Yo creo que está llegando La hora de la cena Podemos abrir el restaurante Contratando Venga, venga, venga Pero vamos a... Espera, espera, espera Voy a poner aquí el telefonillo Para pillar las reservas Porque nos van a llevar Escuchadme una cosa Pero no vamos a trabajar nosotros Vamos a contratar a gente Así que... Toma, por fin Ya estaba cansado de trabajar Chips Contratamos a... Eh... Contratamos a dos chips Mira, que vienen Que vienen los parguelinis Que vienen sin pantalones Que vienen... ¡Hombre! Parguelinis Ay, los parguelinis Parguelinis De la mambini ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, el titulo de NPCs! Hola, gente Muy buenas Quieren pasar a cenar Una mesa para cuatro Yo hice una mesa para cuatro Adelante ¿Aquí hay una mesa para cuatro? Sí, sí, dale, dale Sí, esta es la que he hecho yo ¿Cómo se hace? Bueno, sentados ahí A ver, se clica Se clica encima de ellos Y ahí, ya está Están yendo, están yendo ¡Mira, mira, mira, mira! No, Víctor Eres el mejor Otro, otro El camarero es alejantrar Es el camarero el que está atendiendo Tú no hagas nada, Víctor Tú no hagas nada, Víctor Solo hay que disfrutar ¿Qué quieren boloñesos? Mira, están aquí las comandas Voy preparando No, tú no hagas nada Que hay que cocinar No, sí, mira Voy a calentar agua Y voy a poner aquí los... No, me la vais a liar Oye, me lo estoy pasando súper bien En mi restaurante Oye, oye, oye Pero que se está llenando esto Voy a contratar más camareros Que no damos a gasto ¿Es eso mojones de Willy o qué es eso? Eh, sí Son Willy's a la parrilla Mira, ya están hechos Espaguetis boloñesos Eh, me está dando... Vale, vale Pero que ahora viene el camarero Mira, mira, mira Sírvelos No, pero sírvelos tú Que no, que viene el camarero Pero aquí está ocupada el camarero ¿Dónde lo lleva? Muy bien, camarero Oye, que se me quema Que se me queman los boloñesos Que viene más gente ¿Qué hago? Loco, loco Nos damos a gasto Creo que nos estamos dando gasto, gente Voy a poner otro chef A ver, a ver, a ver Porque están todos pidiendo cosas Ahí están todos pidiendo Necesitamos más cocinas No, no damos a más Como ahí Porque los chefs no están haciendo nada Están ahí mirando Es verdad, ¿por qué? Tengo que preparar la pizza encima del teléfono Ah, vale Es que no tenéis lo suficiente cocina No se había dicho una cosa Y es que son chefs en prácticas Entonces no están muy allá Son nivel cero No hacen nada Están quietos El camarero es el único que trabaja Oh, Dios Creo que nos vamos Vale, una pizza de queso Vale, necesitamos más... A ver, habéis puesto muchas mesas Y no tenemos cocina El Víctor este Que no para de servir A ver, a ver Yo digo Mira, mira Pero están todos pidiendo Y claro que pide todo el mundo Y los camareros no pasan de tirar como anda Yo creo que... Sí Están bogeados Ya son nivel uno Son nivel uno Ah, son nivel uno Vale, vale Que están subiendo Están subiendo Ya saben hacer boloñesa Sí, nivel uno Ya saben hacer boloñesa Ah, oh Eh, que ya Que esto va a tope Que esto va a tope Claro, te estamos salvando la vida Oye ¿Qué haces en mi sofá? Vamos, gente Hoy sí Hola, hola Pero vete de aquí Oye, pero... Pero como que me estáis salvando el... Que os estáis comiendo Vosotros estáis sentados Pero que no estamos con... Pero, rey, si estamos poniendo salsa ¿No lo veis? Ah, que estáis cocinando Me ha sentado encima O me tiene que... Eh, que se queman las albándigas Se queman Pues agárralas y quítalas de ahí, tonto Yo ya no sé Que estoy haciendo una pizza O estoy haciendo un espagueti La verdad A ver, boloñesa Eh, 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 chavales Que la noche va a terminar bien Eh, venga, venga Yo confío en vosotros Es una noche muy loca, eh Pero pide... Que están pidiendo... Sigue pillando comandos Que sí, que sí Que sí Están los comaneros pidiendo comandos No os preocupéis Qué suerte que seamos cuatro tíos aquí... Cuatro, pero... Escúchame, ¿cuántos trabajadores somos? No llegamos pa' cinco mesas, tío No llegamos ¿Cómo a cinco mesas? Son un huevaco Oye, cierro el restaurante Que no venga nada más Que se me ha vuelto a quemar Que al chef se le ha quemado Otros, otros, eh... Ah, no sé El chef soy yo Perdón Lo siento No, pero hay uno en práctica Que se ha quemado unas albóndigas también ¿En serio? Sí, sí, sí Oye, pero no sé si te sé mi sofá Es mío Necesitamos más sofás aquí en la cocina, eh Bueno... ¡No! ¡Que viene más gente! Nada, cierro el restaurante Oye, recoge el dinero Que esto sí me interesa Cerrar el restaurante Lo cierro, lo cierro, lo cierro Hiciste lo correcto Vale, chicos Tengo un tarro de propina, ¿vale? Para que nos dejen propinitas Cuando... ¡Toma, por fin! Pues quiero ser camarero ahora Así que aquí, en la entrada Ahora quiero ser camarero, dice En la entrada ¿Pero qué es la propina? Propinas es para el dinero Mira, ahí ¡Uh! ¡Uh! Hemos hecho más cocinas y más hornos Hemos puesto un horno de leña aquí, de hecho A ver Eso lo ha puesto Mike ¡Uh! Un horno de leña para las pizzas Y hay que poner más fogones ¡Más fogones! Sí, más fogones ¡Más fogones! Hemos puesto 16 fogones aquí Ah, vale Que están aquí Que no los he visto Claro Bueno, chicos Venid aquí un momento En esta noche Trabajadores Vamos a abrir Con un nuevo menú Comida china ¿Qué? Comida china Claro que los chinos Se comen los perros Lo siento Es verdad Es verdad La comida china Desbloquear Ya tenemos comida china Chicos Señoras y señores Abrimos el restaurante A la gente ¡Ya! Bueno, ya tenemos Nuestros primeros cuatro clientes Aquí ¿Qué os parece? Hola, ¿qué queréis? Tengo que probar el pan De ajo Pan de ajo ¿Eso es para el horno de leña? Es para el horno de leña A mí, a mí a los chefs De... Aquí viene más gente Atienda, atiende Los chefs de prácticas Yo de ti quitaba Lo que va siendo Los sillones Que no van a poder cocinar Vale, sí, sí, sí Voy a quitar los sillones El mío me lo respetas, ¿eh? ¿Qué está haciendo este? Pan de ajo Claro, pan de ajo Toda la vida Estoy metiendo sillones Estoy metiendo sillones Más pan de ajo ¿Quieren más pan de ajo, gente? Te lo aparto aquí Aquí está No es de ajo Es gárlico Es gárlico Es pan gárlico Todos quieren pan gárlico Ahora, ¿qué les pasa? ¿Qué significa pan gárlico? Pues pan de ajo Ah, vale ¿En qué idioma? Gárlico en inglés Es ajo Claro Esto es lo que pasa Por poner un horno de leña A ver, yo quiero tomar una comanda A ver si puedo Vale, vale, pues Mira, aquí fuera Aquí fuera, Mike Aquí fuera Aquí fuera tienes una comanda No, o sea, no me entiendes Que quiero cocinar algo Ah, vale Es que están los chefs Muy a tope, ¿eh? Sí, sí, sí Despidámosles Que se has subido No, 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 no Están trabajando demasiado Oye, lo que aquí Aquí ha venido una mesa de cuatro Para comer solamente uno Pan de ajo, ¿eh? No lo renta, ¿eh? Deberíamos echarlos Hay que echarle, claro Esto no nos renta, ¿eh? Pero que solo piden Solo piden pan Eh, mira, puedo comer Puedo comer O sea, puedo comer Puedo cocinar Otro pan gárlico Pero que la gente No está comiendo nada más Que pan gárlico Y nada más que uno Es un triunfo, ¿eh? Mira, mira, mira Espaguetis bolognesa Para la mesa cuatro Vale, yo lo sigo Eh, aquí, aquí Ahora, ahora, tengo una comanda Voy a hacer Eh, voy a hervir agua Eh, han pedido Cerda de dulce, gente Vale, voy con pan gárlico Pan gárlico Pan gárlico Perfecto Madre mía Que esto se ha llenado Esto se ha llenado Que agobio Que agobio Pero el horno de piedra Está funcionando Pero muchísimo Vale, una pizza Tengo una pizza por aquí Quiero pedir una pizza, gente Una pizza Quiero pedir una pizza Una pizza gárlica Yo he hecho una de esta bolognesa Una pizza, perfecto Ah, han pedido los de esta mesa Han pedido más Vale, vale Que estoy Estoy Ah, no Creía que estaba en la caja Pasando tarjeta Vale Lo llevas tú, Víctor Lo llevas tú, Víctor Pan gárlico Pan gárlico Eh, no, pero Ese, ese no es Ese no Ese no es Pues yo le he dado a ese ¿Quién lo había pedido? Cerda, gris, dulce Cerda, gris, dulce por aquí Ay, mis, mis baguetis, bro He hecho pizza En, en cosa de pizza Madre mía Bien, bien, chicos Bien Está funcionando perfectamente Madre mía Voy a mirar esto desde fuera Mi restaurante Mi restaurante ha triunfado, gente Tenemos ya dos estrellas y media Somos los mejores Bueno, a ver Aún te falta Pero sí Oye, Mike Si esto es como ratatuit Tú eres mi ratita Soy tu perrita Oye, yo quien soy Tú eres Tú a cocinar Tú eres el chef ese Que se ponía de mala leche Ah, sí, yo soy el chef Vale, vale, vale Podéis llamarme, podéis llamarme Pinche Mike Pinche Mike Soy el pinche Vale, cerdo o gris, dulce Cerdo o gris, dulce Aquí estamos Cerdo, cerdo Estoy friendo, estoy friendo el cerdo Estoy friendo el cerdo Claro, de Rius Hola, mira Yo soy con los dos Mira, yo sí que sé Ve, Rius Sí, sí Tengo que aprender de ti Claro, es que yo no soy un flojo Mira, uno aquí Y el otro ¿Dónde va el otro? Aquí, al señor Ah, vale Aproveche Oye, pero me parece fatal Que apenas nos ando propina, eh ¿Cuánto han dejado? Hemos currado Ocho dólares Solo Que las ha ¿Qué dices? Pero Es el que me ha trabajado He sido el que me ha trabajado Estaba claro Pero si yo estaba aquí fuera Voy a ordenar Voy a ordenar yo comida, eh Quiero un cerdito agridulce Va Venga, vale, va Os voy a cocinar yo Dale, 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 dale Vale, a ver, quiero un cerdito agridulce ¿Un cerdito agridulce? ¿Y tú cuánto quieres, Víctor? Yo te voy a pedir un cerdito Un espagueti y una pizza Perfecto, chicos ¿Todo? Voy a cerrar la puerta y ahora vengo, ¿vale? Vengan Venga, pues un pan gárlico también, eh No Y dos pizzas Dos pizzas, vale, vale, vale Ahí os quedáis Y de postre quiero Un espagueti Hasta luego, pringaos Os va a cocinar Os va a cocinar quien yo sé Hasta luego, pringaos Adiós Hasta luego, pringaos A vuestra casa Adiós ¡Felísimo, felizísimo!